El juez Santiago Pedraz podrá seguir investigando la muerte en Irak del Cámara José Couso. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional. Los 16 magistrados que componían el Pleno de la Sala de lo Penal han rechazado el recurso de queja de la Fiscalía contra la decisión de mantener abierto el caso. Los magistrados no han entrado en el fondo del asunto y se han centrado en la cuestión procedimental. Consideran que el recurso de queja de la Fiscalía no ha sido el cauce correcto para pedir al juez que concluyera el sumario y lo elevara a la sala, por lo que ahora la Fiscalía podría recurrir a esa decisión. De producirse, la sala tendría que entrar en el fondo del asunto, que no es otro que determinar si sobre la reforma de la Ley de Justicia Universal prevalece el Convenio de Ginebra, un tratado internacional que obliga a perseguir los delitos contra las personas en caso de conflicto armado. La familia de José Couso celebra la noticia a través de su portavoz David Couso, hermano del reportero. Estamos muy contentos sobre todo porque viene a demostrar la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo y al Legislativo y sobre todo a demostrar la defensa del Estado de Derecho respaldándose en el ordenamiento jurídico y en la Carta Magna, en la Constitución Española y dando una lección para frenar la impunidad y para poder seguir investigando la causa de un ciudadano español como era mi hermano José Couso. Aunque valoran el paso dado hoy por la Audiencia Nacional, la familia Couso continuará su lucha en los tribunales y en la calle para que se haga justicia.